Saca tus tickets y disfruta de los grandes recitales mundiales y nacionales en Rewind Stage, el invitado de este domingo. La cita es para todos los domingos a las 18 horas, solo por las pantallas de Rewind TV. La música de tu infancia vuelve a ser parte de tu vida. ¡Suscríbete al canal!